La noche es fría y llena de rabia, pero fresca en la mañana, que es la mañana, el crono suena en la madrugada Yo me envenené, en el amor del alcohol, en tristezas que un día se volvieron adicción Días fuera de casa, cómplice de confianza, enemigo de promesas que me hacían las gatas Tantas ganas, el chico haciendo planas sin descanso en las mañanas Mis panas fumando rama, y el alcohol en mi garganta de fiesta en la madrugada Una mañana llegó y él se fue, la rabia me contuvo el llanto al amanecer Sigo pensando yo cuando regresará, que mi tristeza mató mi felicidad Agonía, la vivo de día y mi pluma cubriendo la tinta en las noches frías Mi corazón ya no palpita, en el momento que me calmo es cuando me inyectan tinta Una noche fría llena de rabia, una noche fría y fresca en la mañana Sigo pensando que será mañana, mi vida es el crono que suena en la madrugada El mismo chico detrás de un balón, se fue forjando detrás de un micrófono Sigo saliendo en las noches del cantón, un cigarro en la mano para evitar el dolor Para el amor, cincho todo un fracaso, pero no suelto mi paso Siempre con la frente en alto, doy de topes con orgullos que me cargo Sin embargo siempre llego al cantón con el encargo Saco horas de trabajo, el papel lleno de letras y el camino sin atajos Me soñé siendo empresario, pero la música sonó en mi cabeza sin horarios Una noche fría llena de rabia, una noche fría y fresca en la mañana Sigo pensando que será mañana, mi vida es el crono que suena en la madrugada Una noche fría llena de rabia, una noche fría y fresca en la mañana Sigo pensando que será mañana, mi vida es el crono que suena en la madrugada Ey, el Luis Oro pesa, desde la frase suelta, over en los controles Yo, yo, yo